Música Yo nací sin brazos en 1979, con una pierna más corta que otra, y con los pies encarados, zambos que se dice, con una discapacidad que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales luego valoró en un 90% y sin embargo 34 años más tarde, bueno pues tengo una serie de experiencias y que las he conseguido por probarme y por tratar de llegar a donde yo quería y no donde los demás suponían. Y es que todo lo que habéis visto lo hago porque es posible. El día que me dijeron que no podía seguir arbitrando porque desgraciadamente estaba jugándome la vida, pues ese día pensé en que tenía una batalla por la vida que gané y que nada más que la gané empecé a buscarle ya un sentido. A mí el deporte es la sangre que corre por mis venas, ¿no? ¿Qué te quería hacer? Bueno, pierdes, ganas la vida y entras a correr. Empiezas a correr, campeón del mundo, consigues todo y cuando ya estás en lo más alto te vuelve a dar un revés la vida. Y en ese momento te frustras, pues no, la palabra frustración casi como que tendríamos que retirarla del diccionario, ¿no? Porque yo en ese momento también podía haber dicho, ¿y otra vez? ¿y por qué? Nada, es que no me hacía esas preguntas. En el momento en que surgió la situación lo que quise fue buscar ya otra cosa nueva, ¿no? Y nadar. Y pues si eres malísimo, Carlos, si no lo has hecho nunca. Sí, sí, pero tengo una posibilidad. Bueno, pues esa posibilidad hay que ir a buscarla siempre, aun en los momentos más difíciles. Aquí no existen los magos ni los superhéroes y no te dan poderes por nacer sin brazos. Yo nací sin brazos y no sabía hacer las cosas con los pies. Y aprendí con coordenadas que nos son comunes a absolutamente todos. Tengamos unas circunstancias o tengamos otras, sean más visibles o sean menos visibles. Y es centrándome en lo que tengo y no en lo que me falta. Ya en Navidades, cuando me lo propuso Carlos Pauner, un día me dice, mira, Carlos, te tienes que venir conmigo porque... Digo, chico, Carlos, ¿de dónde voy yo contigo? Yo había hecho algún 3.000, pero no estaba preparado para esto, ¿no? Me dice, pues prepárate porque nos vamos el 5 de abril al Himalaya y te vienes conmigo hasta el campo base. Para mí supuso un reto importante porque era algo que no había hecho ninguna persona trasplantada, llegar hasta ese campo base. Pero cuando me lo planteó, para nada, yo imaginé y pensé en récord. Quería utilizar esto como una herramienta para luego hacer ver a personas que con la voluntad se puede conseguir todo si uno se lo propone. Yo creo que todo que se sueña se puede conseguir y que en la vida no hay nada imposible. Y bueno, yo es lo que hice. Me lancé con Carlos y con un grupo de personas más. Tuve el apoyo del gobierno de Aragón y de SIC, que el día que se lo comenté a Jorge y a Antonio, pues en verdad que me dijeron, estamos contigo y aquí nos tienes, ¿no? Yo si hubiese hecho caso de todas las veces que me dijeron que no intentase una cosa porque iba a ser imposible, ninguna de las fotos que habéis visto antes o casi ninguna hubiese sido realidad. Yo podría haber ido al profesor y decirle, oye, mira, bastante tengo, que además he aprendido a escribir con los pies. Si no te importa, lo hago con los pies y ya está. Y seguro, conociendo el lugar y el país, que me hubiesen dicho, no, no, faltaría más. Y si quieres además hacerlo oral para que te cueste menos, bueno, hubiese sido el camino fácil. Pero ese camino fácil no me habría permitido cuatro años después empezar a trabajar en la redacción de un periódico. No me hubiera permitido hace tres años escribir un libro con los pies. Yo había luchado siempre por ser mejor que el día anterior. Nunca me había planteado ser el mejor porque si no habría fracasado. Y yo tengo clarísimo que lo que en esta vida te hace triunfar es el esfuerzo, es la constancia, es la superación, es el sacrificio. Y que no se consigue nada sin trabajo. O sea, una persona que puedes tener un golpe de suerte en la vida, pero normalmente el mundo está lleno de inteligentes frustrados. Yo en los juegos sabía que no tenía ninguna opción de ganar, ni de ser medalla, ni de ser incluso quinto. Mi objetivo era intentar entrar en una o dos finales. Fallé en una prueba y en la otra me pude meter y me metí sabiendo que iba a quedar último. Tu cima es tu éxito, no es la cima de los demás la tuya. Tú te tienes que comparar y exigir a ti mismo y contigo mismo y tratar de ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Y si por extensión de ese camino en algún momento llegas a ser el mejor del mundo, disfrútalo y felicidades. Pero el objetivo no puede ser ser el mejor del mundo porque solo hay uno y con la competencia que hay dura muy poco. Soy un vividor, pero un vividor de vida, ¿no? Porque tengo lo que muchas veces las personas no le damos importancia, que es la vida. Y a pesar de todo lo que me ha pasado, considero que soy una de las personas más afortunadas del mundo. Cada día me alegro de todo lo que me ha pasado porque la vida me ha dado una lección y es que soy muchísimo más fuerte. Soy muchísimo mejor por todo lo que me ha tocado sufrir. Yo no tengo ningún mérito. Las cosas que hago son normales y quizá quien las hace extraordinarias son la gente que te rodea. No, porque para mí todo lo que hago lo único que me lleva es una gran dosis de esfuerzo, de tesón, muchísima constancia, muchísima voluntad. Y superarme cada día y, como decía antes, intentar mejorar cada día. Sé que no va a ser nunca el mejor, pero si mejoro cada día estaré avanzando y estaremos en el buen camino. Yo os animo a que os pongáis metas que sean exigentes y que las tratéis de llevar a vuestro terreno y hacer que estén a vuestro alcance. Porque lo que te alimenta no es la cima, sino lo que te alimenta es el desafío. Y cuanto más alto sea el desafío, más vas a crecer. Yo creo que la vida, si tiene sentido y si cobra sentido, es cuando la convertimos en una aspiración a no renunciar a nada. Y al final todo parece imposible hasta que se consigue. Que en la vida no triunfan los mejores, sino los que mejor se adecuan a cada situación. Y lo que hace que las personas seamos distintas son cuando asumes un reto difícil. O por lo menos yo personalmente, cuando quizá has visto que has estado a punto de perder lo más valioso que tenemos, que es la vida, valoras todo de distinta forma y utilizas las 24 horas del día para pensar que no puedes dejar nada sin hacer. Esto no consiste en ganar o perder. Consiste en seguir peleando pese a que habitualmente no vas a ganar. Y en esa pelea diaria es donde está la victoria. El resto de victorias no existen. El resto de victoria. El resto de victoria. El resto de victoria. Gracias.